Canta como están ahí Más que ciudad de la furia Es el país de la furia A ver esas palmas antes Si me acompañan en esta ocasión Les prometo dejar todo A ver esas palmas Primeras buenas Por las burlas de la furia Donde nadie sabe vivir Y yo soy parte de todos Nada cambiará Por las burlas de la furia Y yo soy parte de la furia Si me acompañan en esta ocasión Y yo soy parte de la furia Y yo soy parte de la furia ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame!